Se trata de un programa que permite a las familias de menores recursos con un pequeño crédito accesible de poder justamente acceder al núcleo húmedo, al baño para su familia, para lo cual desde la OCRA se trabaja en conjunto en los distintos municipios haciendo los relevamientos, viendo que sean familias que están asentadas en lugares correctos, con los permisos de ocupación debidamente habilitados y ahí se trabaja en un programa también de capacitación donde desde el propio jefe de hogar con trabajadores de la OCRA en conjunto llevan a cabo este proceso de dar la construcción de este baño tan necesario para las familias. Así que es un programa que ha funcionado muy bien durante el año pasado y resultaba interesante relanzarlo para seguir dando cobertura a los distintos municipios de la provincia. ¡Gracias por ver el video!